Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a unprofesor.com En la sesión de hoy lo que veremos es cómo podemos nombrar los compuestos binarios formados por un metal y un no metal o por dos no metales. Como habéis visto en el vídeo anterior, la formulación era primero el elemento más electropositivo y a continuación el más electronegativo. De hecho, a la hora de nombrarlos, lo que haremos es intercambiar el orden. De manera que primero diremos el nombre de más electronegativo y después del más electropositivo. De hecho, hay dos maneras de nombrar a los compuestos químicos mediante la IUPAC o sistemática o bien la STOCK, que de hecho es la más utilizada. Pero bueno, explicaremos las dos que no está de más. En el caso de la IUPAC, lo que tenemos que indicar es mediante prefijos el número o la proporción de cada uno de los elementos que tenemos. Por tanto, podemos decir mono, di, tri, lo que sea. Y a continuación, el nombre del no metal, que es el más electronegativo, acabado en uro. Bueno, no os preocupéis que ahora veremos un ejemplo mucho más claro de, y ahora también tenemos que indicar la proporción del número de átomos del elemento más electropositivos mediante los prefijos mono, ti, tri, el elemento que sea. ¿De acuerdo? Del metal o del no metal, depende de cuál sea el caso. Quizás esto parece un pelín complicado, pero si ponemos un ejemplo, veréis que todo es mucho más sencillo. Si hacemos un metal y un no metal, si recordáis el vídeo anterior, teníamos un compuesto que estaba formado por el sodio, que es un metal, y el cloro, que es un no metal. En este caso, tendríamos que decir cuántos átomos de cloro hay. Pues sería el mono, el nombre del elemento cloro, de hecho, le quedamos la última O para hacerlo más fácil, mono cloruro de, y a continuación indicaríamos el número de átomos de sodio de mono, nombre del metal, en este caso, sodio. La verdad es que, en este caso, dado que el sodio únicamente tiene una valencia, es innecesario indicar que es proporción uno a uno. Por tanto, tendríamos que este compuesto de aquí es el cloruro de sodio. En el caso de la nomenclatura stock, ¿cómo funciona? Pues ponemos el nombre del, igual que antes, del no metal, acabado en uro, de, el nombre del metal o del no metal, indicando entre paréntesis, en diez números romanos, la valencia del metal o del no metal. De acuerdo, si retomamos el ejemplo anterior, ¿cómo sería la formulación? Pues sería cloruro de sodio. Indicaríamos la valencia del sodio, que es uno, pero igual que en el caso anterior, la información es rebundante, por tanto, la eliminaríamos. De manera que nos quedaría, en este caso, que mediante ambas nomenclaturas nos queda el mismo. En el caso de los dos no metales, funcionaría de manera similar. Si os parece, hacemos algunos ejemplos para verlo más claro. Si recordáis, antes hemos escrito, hemos formulado un compuesto que estaba formado por cloro y por oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el nombre de este compuesto mediante la nomenclatura sistemática o de la UPAC? Pues tenemos que decir que tenemos tres, por tanto, trióxido y a continuación de, ¿cuántos cloros tenemos? Tenemos dos cloros, por tanto, de dicloro. Esto sería mediante la nomenclatura sistemática o de la UPAC. En el caso de la nomenclatura de STOCK, simplemente decimos óxido del nombre, en este caso, del no metal, que es el cloro, en el cual tenemos que indicar, de manera inequívoca, cuál es la valencia de este átomo de cloro. Recordad que a la hora de formular intercambiamos valencias, por tanto, la valencia del cloro será tres. Por tanto, un, dos y tres. Bueno, chicos, espero que os haya sido útil. De todas maneras, recordad que en la página web unprofesor.com tenéis los ejercicios, tenéis las soluciones. Y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.